Acá solita, acá más bien me disparan de otros lados, acá me disparan, todos los mediocres juntos se unen, me disparan. Pero ¿de quién hablaba así Magali Medina? ¿Acaso de la ceñito Gisela Valcarcel? Pues no. Así que mejor que alguien le pase la voz a Andrea Llosa, pero antes, bienvenido aquí pues. Magali Medina aprovechó su reciente bronca con la ceñito para responder entre líneas a sus compañeros de ATV. Y es que la hurraca no habría pasado por alto la reunión que sus colegas de canal realizaron el último fin de semana en casa de Andrea Llosa. Somos 10 gatos, pero la gente celebra como matrimonio. ¿Cuánto? Cuatro. La sencillez amiga. Ven, abrázame, mía. No te veo. No te veo. En la casa de Colchón. Mientras tanto, en la de Colchón Llosa, como vemos a Fernando Díaz, no le tembló la mano al momento de pedirle su colchón a Andrea Llosa. Al igual que a Magali, quien los calificó así. Acá solita, acá más bien me disparan de otros lados. Acá me disparan, todos los mediocres juntos se unen, me disparan. Aush, ese sablazo sí que se dejó sentir. Aunque la pelirroja no había terminado. Así es. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y a quien le arda, le fastidia. Qué pena. Yo solo digo la verdad y la verdad de lo que aparece. Porque es así. Agárrense, porque la hurraca sí que tenía ganas de comentar sobre este asunto. Es así, cuando más alto estás, la gente más te jala de los pies para que te caigas. Más te tiran piedras a ver si te caes. Lamentablemente, en todos estos años, en televisión, me he caído, me he vuelto a levantar y acá estoy. Y si pensaban que esto era solo un comentario al azar, pues presten atención a esto. Ahora nos tiran piedras, nos tiran colchones, todo. Porque nos lo tiran, ¿ah? Más claro, imposible. Parece que en esta fiesta estaba prohibido el ingreso de las pelirrojas. Somos 10 gatos, pero la gente celebra como matrimonio. En la sencillez, amiga. Venga, abrázame, amiga. No te veo. No te veo. Parece que la conductora de Nunca Más tiene todo el apoyo de sus compañeros de canal. Y de paso, meten leña al asunto del colchón. Tu casa televisiva. Bueno, el Fernando, ¿eh? ¿Qué es como habrá sido hoy la llegada de Fernando al canal? ¡Selerte!